Ese hijo que tenés ahí es mío, ¿no? No Sí, es mío ese hijo No Sí, ese hijito es mío No, este hijito es mío y es de Luis Y lo tenés que entender ¡Ey! ¡Chil! Mirá quién llegó ¡Eh! ¡Dejate de joder! ¿Quién en tu cabeza? ¿Vos sabés lo que dicen de vos en la municipalidad? Sí, a ver, ¿qué decís? ¿Qué quieren en tu cabeza? No, dejaste vos de joder ¿Vos qué querés? ¿Que Franciquito pierda la madre? Pero querida, cuando vos vas Yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo ¡Preciosa! La puta que te parió, Jantano ¡Eleven, ten, nine! ¡Esclaro en 50! ¡Y grita fuego! ¡Mantenlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! ¡Mantenlo prendido fuego! ¡No lo dejes apagar y grita fuego! manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y no lo dejes apagar y no lo dejes apagar este no nos va a dar nada dice que tiene una bomba contra el día que lo va a hacer estallar y si es así no me puedo quedar afuera polaco no puedo que se pelea con Inigue pues se arregla con Inigue se inojaba pero vos entendés lo que yo te digo imagínate a tu hermano que se queda con la intendencia yo me mato no podemos permitirlo tenemos que estar ahí pero vos me tenés que olvidarte que hace 30 años y nosotros morfamos de Inigue eso es verdad es verdad entonces este es un hijo de puta es un sopador hay que ver hay que ver hay que ver con pies de plomo Mueves ¿Qué hace esta puto taza en mi barrio? ¿Qué hace? Me dice el gato. Vení, vení, vení. Hola, mamá. Dale de bolos a la pata sucia, eh, estábola. ¿No tenés tú una lija, vamos, con un churi? Ahí voy. Yo me arranco un churi, ¿sabes? Es un churi, chile. Voy a echar un medio, eh. Voy a hacerme para arriba. ¿Qué haces con ese gato barato? Qué asco que me da. Qué asco que me da. ¿Qué leído te caíste vos, pichoncita? Dejá vivir, dejá vivir, dejá vivir. Es la concha de tu madre que me echaste la mierda vos. ¿Qué pasa con el corcho? No, me estoy echando la mierda. ¿Qué haces, pato? Hola, pochi. Te fuiste. Viste, la patrona manda, pochi. Estás mío, gato, ¿eh? ¿Qué gato? ¿Gatitas o vos? Ahora me tengo que ir en cinco minutos laburada, mami. A ver, cinco minutos, déjame. ¿Qué es esto, por Dios? Este video me lo entregó el hijo de la concejal Dorio hoy a la mañana que le hicimos un homenaje. Anda al grano. No. Mirá, gitano, yo puedo hacer negocios y mil negocios y me banco a la que sea. Pero todo tiene un límite moral. Sobre todo cuando fuiste educado de determinada manera. ¿Pero qué tenés ahí? Esto debe tener por lo menos diez años lo que van a ver ahora. Y es lo que me llevó a tomar la decisión de hacerlo mierda, Iñiguez. ¿Ustedes se pueden poner de mi lado o del lado de él? Decídalo. ¿Qué? 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 En el video ese no se le deja en el culo como una palangana. No te ve nada de comer después de lo que viste. Sos un asqueroso también. ¿Vos me habías contado que el Adorio te había contado que le gustaban las fiestas? ¿Le gustaban las fiestas? ¿Yo te dije que el Adorio me contó? No, que le gustaban las fiestas. ¿Cómo se me dijo tantas cosas a Adorio? ¿Qué pasó? ¿A la que edad tenías ese pendejo? No sé. Joven, no sé, no sé, no sé qué edad tenías, no sé. ¿Cuál es la gracia de dejarse filmar? Porque lo que hace, bueno, de eso ni hablemos, pero dejarse filmar, ¿qué se crees que es? ¿Un modelo pornográfico? Impunidad. Daniel 87 está acá haciendo que se le canta el horto. ¿Quién le va a decir algo? Él piensa que está salvado. Nadie lo va a tocar nunca. ¿Qué vas a hacer? Afanar el video seguro, porque en manos de tu hermano es un peligro. Nosotros, bueno, algo vamos a hacer con eso mejor. Yo vi donde lo veo. ¿Crees que lo vayas a buscar? No, vos no, vos no. ¿A qué buscas? Lombardo. Llamano. Contale todo lo que pasó. Decirle dónde está el video y que venga y que lo afane. Pero que me pregunte a mí antes. Que no lo haga sin preguntarme a mí. ¿Qué haces vos acá? ¿Cómo cago acá? Sí. Voy a jugar la interna del partido. Vengo a la asamblea. ¿Vas a qué? A jugar la interna del partido. ¿A la interna del partido? Sí. ¿A Inigue le vas a jugar 30 años en el partido? Vamos a presentar una lista propia y le vamos a pegar la interna del partido. A nivel local. Anda, 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 anda a jugar, anda. ¿Vos qué vas a hacer? No me hables así, ¿eh? No, 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 siempre. ¿Qué? Yo formo parte del partido, del organismo del partido. Lo que hago todos los años. ¿Vos te crees que vas a cambiar la regla de juego el día? ¿Qué tienes abajo de ese puló? Anda, anda a jugar, anda, anda. Te vas a llevar una sorpresa, venido. Sí. ¿No viste a Luis? Ya se fue hace un rato más o menos. ¿Ah, sí? Sí. Nos vemos. Chao. No, 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 no. No, no, no. No volví a verte, verte. ¿Quieres? ¿Se te perdió algo? ¿Qué haces, Pato? No cambias más vos, ¿eh? ¿Cómo te gustan los pibes? ¿No has algún problema conmigo, nena? ¿Te pensás que me olvido que te quisiste coger a mi marido, eh? ¿Pero qué me bardeás, marmota? Lávate la boca antes de hablar de mí, ¿eh? Porque te juro que te recago a trompadas, ¿sí? Pero, pelotuda, te mato, te mato. Te voy a matar. ¿Te metés con mi macho, hija de puta? Te mato, te mato, boluda. Puta. Estoy embarazada, pelotuda. Me importa un carajo, boluda, que estés embarazada. Un carajo me importa. Te voy a matar, boluda, ¿eh? ¡Vá acá, porra! Te voy a recargar a la tombada de vuelta, ¿eh? ¡Puta barata! ¿Hablaste con Dante? Me acaba de llamar, sí. Lo buscó ahora el video. Sí. ¿Sabés dónde es, no? Sí, la oficina de él. Está claro, ¿no? Está clarísimo. Qué baranda que tenés, pibes. Ey, ternura, tenés que tener el sticker para estar acá, ¿eh? Escúchame, con los 99 ñoquis que tenés. Y bueno, entonces, ¿cuál es el sentido que es jugar con eso? Te quiero contar algo, escúchame. Te quiero proponer como tesorero a cambio de que me ayudes a acostarlo a ñigres. Tengo 16 delegados apalabrados y con eso arrastramos al resto. Asumo como presidente del consejo interinamente y la vamos piloteando. ¿Por qué sos una torrante? ¿Sos un zorro? ¿Te das cuenta de lo que me estás proponiendo a mí? ¿Por qué te... ¿Por qué te metas que yo soy boludo? Pero no seas huevón. Yo soy un zorro porque voy de atrás. Si vamos en junta, lo dormimos. ¡Pensálo! ¿Qué esperas para este ladrón? ¿Qué haces acá? ¿Ladrón no te da vergüenza? ¡Tenín, convencido! ¿Qué estás haciendo acá? Ves, eh... Estás contra mi vida y te van a reputear. Es así. Te cuento claro lo que queremos hacer, ¿no? ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué golpe te importa el partido? ¿Por qué, qué, qué? Bueno, en algún momento había que ocuparse, ¿no? Agarró la guitarra y mandaba cosquín, pero acá con eso no. Haceme caso. Dejaste de joder. El partido está perfecto. La gestión es lo que importa, pero el partido... Pero lo más probable es que esta asamblea se pudra. No van a estar persiguientes. Imagínate cuando se enterren que Clara está para tesorera. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Sí, es el puesto histórico de Inigue, ¿viste? No le va a gustar demasiado. ¿Y cómo le va? Por supuesto que no le va a gustar. Acá no se jode, boludo. Acá tiene que estar las pelotas bien grandes y bien atentos, ¿entendés? No se resuelve con un buen traje. Permiso. ¡Gracias! 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 Hola, sí, sí, hola, ¿me escuchan? Por favor, les pedimos a todos que si ya están acreditados tomen sus asientos. Por favor, señores delegados, necesitamos que se sienten para comenzar con la asamblea. Hugo, vení que quiero hablar con vos. Gracias, muchas gracias. Vamos a dar comienzo. ¿Cómo me pedís que le dé la tesorería a un loquito de mierda como a Perotti? ¿Qué te pasa? Estás en pedo, Lene. Pero tenemos que tenerlo adentro al gitano. ¿No te das cuenta vos como presidente del partido? Y él como tesorero consigue la guita que necesitamos para la campaña. ¿Vos me querés cagar en algo a mí? ¿Me querés cagar en algo? ¿Vos me estás diciendo cada pelotudez? Yo estoy pensando en grande, Ñiguez. En grande. Vos en la mesa provincial, estándote en la mesa grande. Me chupa un huevo la mesa grande. Un huevo. A mí déjame en la tesorería que hace 30 años que la manejo. Ahí se maneja la guita, ¿entendés? La presidencia es una figurita decorativa, Leme. Déjame de joder, ¿qué mierda estás pensando? Leme. Dejaense. Leila. ¿Todo bien? Todo bien, señor. Bueno, les damos las bienvenidas a todos los delegados. Y quería anunciarles que contamos con la presencia del Intendente Víctor Llanos. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias. Y en nombre de los delegados del Movimiento Azul y Blanco, queremos agradecer por el gentil recibimiento con el que el Intendente Hugo Iñiguez nos abre las puertas de su casa. Muchas gracias. Es para todos nosotros, delegados y delegadas de los partidos de General Aldazoro, Maitén, 24 de febrero, en dicha asamblea, una responsabilidad muy grande. Muy grande estar acá y reunidos en una nueva asamblea de nuestro querido partido. Hoy, señor presidente, vemos entre nosotros caras nuevas. ¿Qué pasa? Al salón solo entran los delegados, ¿sabés? Ah, todo piola, no sabía. Jóvenes, muy bienvenidas. Hay que estar acreditados. Listo, joya. Están preocupados y ocupados por la realidad partidaria en toda la provincia. Concejal, estaba abierta la puerta de su despacho. Parece que forzaron unos cajones. Pero también les decimos que estamos alertas. No pude ver quién fue. Alertas para defender con los niños y dientes nuestra verdadera razón de ser. Mardo, pero conozco. Apretados a las viejas ideas y a las grandes luchas junto al Intendente Iñiguez. Les digo en nombre de mi bloque que si quieren dar la discusión adentro, que se queden. Y que si no, las puertas están abiertas. Porque no queremos cambiar el color de nuestra bandera. Gracias. Muchas gracias a todos los delegados. Gracias. Muchas gracias. Para todas las muchachas del Perú. Te vas apuradito al bar, ¿no? Sí. Salchichón, te estoy hablando a vos, loco. ¿Qué pasa? ¿No me saludás? ¿Nada? ¿Qué te pasa? ¿Te vas a salvar ahora corriendo? Mirá cómo estás, loco. Echó un cachivache, loco. Me extrañas, sos un pibe bueno. ¿Qué te pasa, hermano? No, padre, no, 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 porque... ¿Qué es lo que soy? ¿Qué sos? Mi vieja. No, no, soy tu vieja. Soy tu amigo, hermano. Soy tu amigo. ¿Por qué no te ocupás de tu familia, boludo? Está barriado todo el día, ¿eh? Porque si no se ocupan otros. ¿Pero qué ocupan otros? Loco, se está ocupando el lombardo de tu familia. Rescatate, loco. ¿Entendés? Me chupo huevo, madera. Déjame romper la pelota, hermano. Andá al bar. Te has hecho un manchín. Meta, boludo. Rico sabor. ¿Cómo no me avisaste nada, la puta que te parió, loca? ¿Fuiste a la salita? Claro que fue a la salita. Mamita, ¿cómo te dejaron así la consorvia? ¿Te dijo algo? ¿Fuiste al tordo o no? Sí, fui. ¿Qué te dijo? Que está todo bien, me hizo una ecografía. No pasa nada, ¿no? Con la chiquita. No, no pasa nada. Yo voy a hablar con esta conchuda. ¿Qué vas a hablar con esa conchuda vos, nene? Te vas a coger esa conchuda. Está celosa, Pochi. ¿Qué debe estar celosa? ¿La Pochi está celosa? ¡Qué asco! Está celosa. ¡Vomen, no estoy celosa! No me moleste más. ¿Tú no te das cuenta, boluda? Vos siempre bardean a la mina, bardean a la mina. Pero vos no te das cuenta, loca. Que vos sos mi culito súper tuñado, loca. Tu culito me disposa me volve loco. ¿Qué es eso? Es que te amo. Sí, te sientes. ¿Qué es eso? ¿Qué haces, perotuda? Vos sos mi puta. No me pate el modo porro. Vos sos mi puta personal, loca. Me volvés loco. Te amo, te amo. Perotuda. Do you really, manso Willy? Do you really, guacho reculi? Come to with me. Do the party. I am the watching. Come to with me. Come to with me. I am the watching. Come to with me. Come to with me. I am the gauchito head. Por la cumbia me da caña, mucha cumbia pago en low. En la ruta con el gaucho, pa' velo, city, y sol. Pa' bailar. Y fuego, fuego, que levante la mano el que tenga fuego. Que me pase la llama, que me quemo el dedo. Cuando agarro el tuquero esto es un juego. Fuego que te quema los pelos. Fuego pa' la nena que le gusta patinar. Fuego pa' los pibes que le gusta extorsionar. En la ruta con los pibes todo el mundo va a flachar. Con el gaucho y la cumbia nadie morirá. Pa' bailar. Buen día. ¿Te acordás de mí? Esa carita difícil de olvidarse, papi. Te la voy a hacer corta. No te voy a hacer el filo a vos. Nosotros tenemos los mismos códigos, ¿verdad? Si vos lo decís... Somos el mismo palo. Escuchame bien. Algún batilanga ventiló que vos le choreaste el despacho al concejal Leme. Decíle al batilanga que tiene razón. Le acabo de reventar el despacho a Leme. ¿Y qué te llevaste? Tarasca. ¿Mucha? Bastante. ¿Cuánta? Es como poder comprarme un bulo en capital y darte masita toda la noche. Me haces reír, Dombardo. Me haces reír. Más tarde. Más temprano. Tus chistes pelotudos te van a hacer cagar fuego. Sabelo. Cuídate. Cuídate en serio. Decíle al Leme de todos esos putos que si quieren buscar algo, que vengan, que las puertas se están abiertas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, de todos modos, si sabés quién fue, batilo. Batilo, cuídate. Bueno. Querete. Querete. Te estamos mirando, Susana. Dale. Mirame. Acá estoy. Qué manga de boludo. Me chorías en la oficina, me sacás el video. ¿Qué? ¿No te das cuenta que solo no lo podés cagar? ¿Me necesitas? ¿Que yo te chorío el video? Pero estás pelotudo. ¿Cómo entro a tu oficina? Que soy el hombre araña. ¿Cómo me acusás de algo así, tarado? Son dos perdedores. Yo conozco el día a día acá adentro. Yo confié. No, pero yo no lo aguanto. Este es un pelotudo. Yo no lo puedo escuchar. Sí. Ya está. Sí, sí, me sigue un pancho, pero no pasa nada. Quedate piola. Vos quedate ahí, ¿eh? No hagas lío. No vengas para acá. Yo te voy a llamar, ¿está bien? Joya. ¿No te das cuenta que con ese video llegaba la intendencia? ¿Por qué me haces una cosa así? ¿Yo qué te hice? ¿Por qué eso le hagas un tarado como este? No tenés obra social, no tenés un sueldo fijo, no tenés un carajo. ¿No pensás en esas cosas, vos? Yo no pienso. Soy un espíritu libre. Ah. Ahora se hace el hippie. ¿Qué haces, borracho de mierda? ¿Qué haces, loco? Estás escabeando de vuelta. Déjame romper los huevos, Madera. Déjame romper los huevos. ¿Qué? Déjame romper los huevos. Déjame romper los huevos. ¿Qué haces, boludo? Se cogen a tu señor y nos ataca, cagón. ¿Qué estás haciendo, boludo? Yo no ando diciendo por ahí que tu mujer, esa gorda, es una petera, loco. ¿Qué haces la concha de tu madre? ¿Qué vas a quemar, Madera? Tomatea. No le dejes comer al monstruo, ¿eh? Tomatea. Te sentás, vos. Que saltás y le cagaste la vida a este pibe, vos, pelotudo. Concha de tu madre. Matilado, su lado. ¡Argada acá! Ahora voy a buscar el fierro y te voy a matar a vos, hijo de puto. Y vos te vas a tener que mudar, la concha de tu madre. Vení con el fierro, con las manos, con lo que quieras, puto. Me voy a meter en el culo. Vení, puto, vení. Vas a ver. Vení. Vení, guacha. Va. Y ahí está. Gracias, loco. Gracias, porque este gil me mataba, loco. Si no saltás vos. La rata esta, tu amigo. Le chile que le traigo un tiro en la cabeza. No más, mi amigo. Decíselo, ¿eh? Eso es maleducado. No atrevidas. Me manda respeto, loco. Gracias, loco. Dale, vení vos para tu casa. Gracias, yo de esto no me olvido, loco. Yo de estas cosas que vos pusiste el pecho por mí, loco, no me olvido más de esto. Estás acusando a un compañero de lucha, que con lo bueno y con lo malo es un tipo leal, gitano. Con lo bueno y con lo malo te vas a desplotar. Acorrate de lo que yo te digo, ahí no te sentás más. Estás meando fuera del tarro, gitano. Te estoy avisando. No, vos me estás complicando la vida. No pudiste contener a ese llano con esa caterva de pelotudos que se quieren quedar con el partido y que quieren copar el congreso. Gitano, anda a descansar que mañana se bota. Yo voy a descansar, vos no vas a descansar. Mirá, entre él y nosotros quedate con nosotros. Nosotros no te vamos a cagar. Canale de mano, haceme caso. Va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Está todo el mundo loco. Y quiste, traga, da. Y vos estás loca. ¿Sabés cómo va a terminar esto? Asume el M. Me va a dar a mí la guita del partido. Yo la voy a manejar. Y se terminó. Así que ni vos ni el pelotudo de Cedellano se tienen que ocupar de nada. Anda a descansar, mi amorcito. Sí, claro. Concha de la lora. Concha de la lora. ¿Estás seguro tiraste acá? ¿Lo metiste en una bolsita? Sí, ya te dije, una bolsita blanca. La tenía acá porque me estaba persiguiendo el coso ese. Callate y buscá. La puta que lo parió, loco. Pero también, boludo. Mirá dónde, justo la vas a meter. Era genial, era genial. No me tires, pelotudo, la rama. Cuidado, cuidado. Pero boludo, vengas atrás mío. Son pelotudos. ¿Cómo le tiraste la rama gitano? Pero... ¿De dónde mierda voy a ir, pelotudo? Mirá. Mirá esto, mirá. Ahí está. No, no es, boludo, no es. Ahí está, boludo. No es. ¿Dónde está? No, acá no es. Es un plástico. La concha de la lora. Puta que te parió. A mí, vos, boludo, vos. Te picó la gata peluda, boludo. Te gata peluda, boludo. La puta madre. ¡Eh! ¿Qué haces, loca? Pero vestiste y acá te van a invocar. ¿Qué haces así? No me hable así que se me hace agua la boca, ¿ah? No, no te habías ido a Santiago de Estero, vos. Me hinché las pelotas y me volví. Ah, mirá que... ¿Vos todo bien? Sí, todo bien. ¿Seguí con Perotti? Sí. ¿Y con Lombardo? ¿Qué? Todavía no había con él, ¿sabías? No, que me jode esto. Ya me quedaba piña con una guachita y todo por defenderlo. ¿Ah, sí? Claro. Vos tuviste suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no estuviera con Lombardo, te garcho. Yo a vos no te toco ni con un palito, por ahí. Soy muy grande para mí. ¿Ah, no? Silada, me comí cruda. Así toda la vida voy. Tu jefe no pará de mirarme el orto. Ahora ni de que fuimos novio. ¿Te quedás con la boca abierta? Sí, mi amor es el orto. Míralo un poquito. Claro, despacito lo mire. Chao, vieja. Chao, chao, chao. Chao, gordo. Ya lo vas a encontrar, ¿eh? Quédate tranquilo. Diceme una cosa, trofeado. ¿Vos estás toqueteando a pato? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa, loco? Sí, chupeteamos un rato en el baile. ¿Qué onda? ¿No se puede? Porque esa mina es veneno. ¿Qué? ¿Este es bicho? No. Parece que, no sé, que tiene la mina, pero luego te empiezas a curtir con eso y parece que te quedás pegado. Así que es peligrosa, cuida. ¿Qué pasa, pancita? ¿Te la curtiste vos? No. Ah, porque por ahí vos no te ha dicho. ¿Está bien? ¿Cómo que el gitano se la curtió? Porque yo me entero las cosas. No, esa. Dice que no. Sabemos. El gitano es un gitanuto. No sabemos nunca nada. Siempre vigilanteando vos. Siempre vigilanteando. El gitano no me ha modo de ella. Habla, habla vos con él. ¿Cómo se lo que era? ¿Vos conociste a la madre de él? ¿A la madre de quién? ¿De Pato? No. Masajista, manos mágicas. Está torrante, hijo de puta. No sé cómo se lo que era. Bueno, año 95. A la mamá del Pato, ¿qué hija de eso? ¿No sabes lo que era? Increíble esa mina. Era una genia. ¿Sabes que yo con vos tendremos que dejar de ser boludeces? Nosotros no tenemos que hacer más. Bueno, tenemos que hacer unos días por semana. Si hayas juntos, ¿sabes? A lo de esto. Vos dejame, hijo de la ternera, quedate con la vaquillona vos. En serio, la cosa en su lugar. Qué barba, año 95. ¿Crees que te muestre cómo empezaban los masajes? Era una genia, mirá. Agarraba así. Salí, salí, salí. No, no, no. Pero confía, me voy a... Pero, 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 vení. ¿Qué te pasó? La cintura, la putísima madre que te reparió. ¿Pero es que te hago unos masajes? No, para. Vení, que te muestro. Vení, saludo. Te hago unos masajes. Acá está la poronga esa. Acá está la puta que lo parió. La recontra puta madre de la poronga esa. Toda la puta noche buscándola. Me rompí el lomo. Fue y puso el pecho, fielo del M. Casi me cagan a tiros. Y ahora acá la tiene la puta madre. Todo el tiempo voy a renunciar, ¿eh? Voy a renunciar, hijo de puta. Toma tomate acá todo el tiempo. Yo estoy harto que siempre me puteen. A mí me dejan solo, siempre hablando solo. Te vas a lastimar la garganta. Te vas a quedar afónico. No seas boludo. Bueno, mañana es un día muy importante, muchachos. Nos vemos en la municipalidad mañana bañaditos, ¿eh? Gracias, pide. Concha de tu madre. Sentate, vení, vení. Toma. Toma. Estoy harto ya, loco. Te juro, estoy harto. Todo el día me dicen que yo no sirvo para nada. Todo el tiempo es el único que se rompe el orto soy yo. Y estoy tomando batecito acá, loco. Vos me la vas a hacer cagada tras cagada, pero ¿sabes que tenés algo que uno no puede dejar de quererte, vos? Y eso es... Yo te envidio. Perdón a la panza, perdón, perdón. Me salvé, me salvé, me salvé, loco. Vamos a dormir, que mañana tenemos un día tremendo, mi tendencia. Sí. Dale. Pero siempre me dicen todo cagado, loco. Va, 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 va. Venga. Adiós. Va, va. Yo puse el pecho. Sí, ya sé, pero tú es... Deme. Te iba a llamar anoche, pero no te quería joder. Lo hubieras hecho. Mira, el loquito de Perotti anda diciendo que vos tenés algo para cagarme. Y que te querés quedar con la intendencia y estás preparando un golpe institucional. Yo no te lo mando decir, te lo digo directamente. ¿Es verdad? ¿Tengo motivo? ¿O los motivos los tiene Perotti? Porque anda dando vueltas con un video tuyo de hace 10, 20 años. ¿Qué? ¿Un video? ¿Qué? Donde te estás empernando un pendejo. Eso es una infamia, Deme. Eso es una... Él no quiere que tengas vida privada. Yo vi el video, ¿eh? Estás hasta las bolas. Así que, ¿de quién te tenés que cuidar? ¿De mí? ¿O de Perotti? Señor presidente, pido moción de orden para votar la elección de mesa de autoridades. Entra en consideración la propuesta, entra en consideración la propuesta de la delegada Medina. Estamos a tiempo para empezar la votación. Le pido por favor que usted se cambie para poder estar las cosas en orden, para poder... ¿Qué pasa? Escuchame, traidor, hijo de mil putas. Sos un traidor. ¿Qué te hice? ¿Vos me querés cagar a mí? ¿Vos me querés cagar a mí? ¿Por qué? ¿Vos me querés cagar, gitano? ¿Pero de qué mierda hablas? ¿Querés decir que tenés un video? Dicen que tenés un video mío. ¿Un video? Sí, un video. ¿Me querés cagar a mí? Pero no podemos seguir bajo estas circunstancias. Las circunstancias las ponemos como podemos en este momento que también... Ese video fue una cama que me hicieron. Me engañaron. ¿Qué video? Me engañaron. ¿Y qué tengo yo que ver? ¡Pero dónde mierda está el video! ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo decente, pelotudo. No es un problema tuyo. Tengo familia, gitano. Teníamos moción de orden, señor presidente. Llamá a votación ahora, Víctor, que nos consagre a la lista. Llamá, que tenemos que ganar. Bien, señores delegados, entonces pido que por favor levante la mano para así ejercer la votación. Bueno, hablo con nosotros. Pero además yo nunca hice esa porquería. Dejame de joder. ¿Qué porquería hablar? ¿Dónde tenés el...? Yo nunca hice esa porquería. La puta que te parió. ¿A mí? Dame el video, hijo de puta. ¿Pero estás loco? Pará. Dejáte de joder. Che, anda a llamar a un médico. Anda a llamar a un médico. Señor presidente, le pido por favor que levante la asamblea. No sé, no sé. Anda a llamar a un médico, la ambulancia. Un carbón de orden, leme. Ya no podés seguir con esto, la concha de tu madre. Yo le voy a pedir por favor que mantémosle una calma para poder hacer las cosas tranquilos como corresponde. Nosotros tenemos para ofrecer la lista de renovación. Quienes levanta la mano para poder ejercer la votación. Muy bien, entonces, felicitaciones para la lista de renovación. Se levanta la sesión. Muchas gracias. ¡Es un fraude, señores! ¡Es un fraude! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Felicitación. ¡Hijo de puta! Fue el M, hijo de puta! ¿Qué es el M? ¡Vos me estruas y yo tengo la puta! ¡Hijo de puta, no me lo perís! ¡Agárratela conmigo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! ¡Que es el M! ¡No me agarres a ti! ¡Sos un cagón! ¡Eso es lo que sos! ¡Sos un cagón! No me jode que seas protagonista Lo que me jode es que hagas cosas que no te gustaban hacer antes Eso me jode ¿Me escuchás lo que te digo? Sí ¿Y entonces? Cuando ustedes operan la asamblea son unos vivos bárbaros Y cuando yo les gano de mano y me quedo con el partido Soy una estúpida ¿Con qué te quedás? Con el partido me quedo ¿Con qué partido te quedás? Soy la tesorera No, pero te quedás con un problema enorme Con eso te estás quedando, Salame Correte, haceme caso a lo que yo te digo, Clara Correte de ahí Bueno, bueno No, bueno, no Porque vos sos muy ilusa Y el otro de ya nos es un pelotudo Está mal lo que están haciendo, además No vamos a ver No, no vas a ver nada Vas a ver quilombos, Clara Vas a ver quilombos Y no se hace lo que hicieron Porque mientras Iniguez, que es otro pelotudo, se estaba muriendo Ustedes hicieron la votación y eso no se hace En política no se hace eso, Clara ¿Qué me mirás así? Gracias por defenderme del M ¿Del M? Del mundo te defiendo yo Más que del M, siempre te defiendo ¿Qué pará, guacho? ¿Qué pará, que ya bailamos y hicimos? Ya está Ya nos flotamos Ahora me tenés que traer el pavito ese que tenés Pará, guachito Por tu culpa me tuve que agarrar a las trompadas con ese giro Qué lleno Dale, dejate de joder, que yo soy lo maldito ¿Qué pasa? ¿Estás maldito, papá? Vení, vení como estoy ¿Cómo estás? ¿Para qué me querés, mamí, loco? ¿Qué querés que te lo trae el gitano que anda boqueando que es tuyo también? ¿Pero por qué no cerrás el orto, boludo? Dale, mamucha, vení, vení Vas a dejar así Te bajaste a medio barrio, puta, dale Pará, pará ¿Vos querés ser mi marido, loco? Pues yo no busco, amante, eh Quiero un turrito que se la juegue por mí ¿Vos querés eso? ¿Crees que te muestre quién es el macho? ¿Acá quién manda? A ver, mostrame, mostrame ¿Crees que me traigo una flor en el orto? ¿Salgo por el barrio gritando que sos mía? ¿Qué querés que te haga? ¿Qué querés que te haga? Pará, 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 pará Rená, loco ¿Qué? Rená ¿Qué querés que te conquiste ahora? Sí, conquistame ¿Crees que te invite a tomar un heladito también? ¿Por qué te lo vas a tomar vos el heladito? Que tú estás demasiado caliente, nene No vuelvo a vos el heladito, vale Dale, vení, dale, dale Bueno, relajate, Clara Porque no es culpa tuya, ¿eh? Sabés cómo son estos tipos Se creen vivos cuando lo hacen ellos Y cuando lo hacemos nosotros es traición Pero bueno, te duele mucho Me tira un poco Bueno, cuídate Cualquier cosa me llamás Bueno, gracias Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Clara Medina Sí Buenas noches, soy el concejal Nicolini ¿Qué tal? Encantada ¿Cómo va? ¿Esto es para usted? Para mí? No, yo no... No, no recibo nada ¿Usted es la tesorera? Son los aportes privados Buenas noches Buenas noches No, 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 no... No, no, no... Hola Te habla el intendente No, nada Parece que fue un infarto de miocardio Tiene como para 30 días Después vamos a ver cómo sigue todo esto ¿Vas a renunciar? Basura, pedime perdón Escuchame La plata que te dio Nicolini La tenés que devolver porque es del partido No te la voy a dar, Sorete Ya te van a llamar a declarar Te aseguro que la vas a tener que devolver Toma, campeón Gracias Hola Clarita, vos tenés un tío que se llama Boris ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Bueno, escuchá con atención No te pongas loca Un tipo fue al colegio Fue a buscar a Francis Gito Con una autorización firmada por vos ¿Qué estás diciendo, Gitanos? Yo no autoricé nada Yo no, no... Son estos hijos de puta, Gitanos Por favor, hace algo Quedate en casa Cerrá la puerta con llave Yo te voy a llamar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Manténlo prendido Fuego Ve folclore Come on Que es un poder Que es una bomba Atómica Y grita fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Vamos a ver con los dos Alejate de mi hijo Alejate Me dijeron, hijo Agarra tu cosa, se vení Andá Qué joven, vení para acá ¿Estás bien? Sí, estoy bien Andá con el polaco ¿Estás loco? Dame el video ¿Por qué haces esto? Dame el video No te doy una mierda. ¿Por qué lo hacés? Porque te batí la justa. Te ofrecí subirte a mi barco. ¿Y? Y me cagaste. Báludos, si los dos queríamos lo mismo. Me estás mal de la cabeza, tanta mierda. Decirle a tu mujer que devuelva la plata al partido. No te metas con mi hijo. Tu hijo. Tendrías que aprender de tu hijo. No te metas con mi familia. No te metas con mi familia. Yo sé dónde vivís. Conozco a tu familia también. Sobre todo a tu hijita, la que tiene las testitas más grandes. ¿Entendés lo que te digo? No te metas con mi familia, Elena. Por tus manejos sucios yo quedo pegada. Por eso secuestraron a Francisco. No, por vos. Por vos. Porque es contra vos. No es contra vos. Contra vos porque yo no tengo la plata de la tesorería. Porque soy tesorera. ¿Por qué lo voy a tener? Pero tenés que devolver. Por favor, mirá cómo estás. ¿Me vas a volver loca? ¿Qué estás loca? ¿Me vas a volver loca? ¿Me embalaste para que yo me meta en política de nuevo? ¿Y ahora me pedís que me quede quieta? No, te digo que hagas las cosas bien. ¿Me vas a volver loca? ¿Hacés mal las cosas, Clara? No, no me vas a volver. Dejame tranquila. Dejame tranquila. Clara, haces... Hacés mal las cosas, Clara. Yo te defiendo. Me peleo con la gente por vos, Clarita. No me defiendas. No te peles conmigo por la gente porque yo me defiendo sola. ¿Me escuchaste? Esta pareja se va a la mierda. A la mierda se va. Pero que se vaya. Claro, no me amenaces con la relación porque no me importa tanto como crees. Ah, no te importa. No te importa. No, no, tanto como crees. Dejame en paz. Dejame hacer política a mí también. Porque yo también tengo sueños. Yo también quiero hacer cosas. Y una de esas cosas es... mandar a la mierda a estos corruptos. Hijo de puta. Lombardo. Vení, 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 vení. Vení, loco, arrimate, vení. No, estás comiendo con la familia. Vení, loco, vení. Vos sos de mi familia también ahora, señorita. Un plato, por favor, y un vaso para el caballero. No, no, está bien, está bien. Acá vení. Es un ratito, un ratito. Vení. Vení, un hombre de verdad. Hay dos cosas que no debe ser, ¿eh? Una es vigilante y la otra es desagradecido. Y vos hiciste mucho por mí este último tiempo, ¿eh? No pasa nada, que te piola. De verdad, loco, compartí mi mesa acá. Aparte, te tenemos que ver una noticia. Ah, no, una mala noticia. ¿Qué pasó con el bebé? ¿Algo pasó algo? No, con la poche nos mudamos. ¿A dónde vamos? Al interior. Ahora me da reconquista y ya está todo bien. Nos vamos para allá. Te perdí todo. Ya no hay código acá en el barrio, ¿viste? No te respetas, amor. Es verdad, esa... ¿Qué pasa por la arriba, viste? Ya sé, por el salame de madera. Al madera ese te lo tengo, sabe, como cortito, papá. No se va a acercar más a tu casa. Ya está te vola. ¿Qué dice? Y van ahí, dice, por el salame ese. Ay, hija, te jodé. Yo me quiero quedar, loco. Y bueno, ¿qué dice? Yo tengo, tengo mis raíces acá, loco. Hasta una calle, una calle, loco, llega el hombre de mi viejo, loco. ¿Dónde voy a querer ir? Quiero que mi pibe juega la pelota acá, hija de puta, que se quiere ir. Me quiero ir porque si nos quedamos acá, nos vamos a terminar muriendo nosotros. Pero yo te lo dije muchas veces, ya vos no lo entendés. Nosotros somos pobres, loco. ¿Eh? Los pobres tienen problemas en todos lados, es así, ¿o no? Es así, ¿para qué te vas a hacer? Si vas a tener problemas allá, tenés problemas acá. Porque yo quiero una vida mejor. Yo también quiero una vida mejor. Debemos tener una vida mejor. Hay que buscar una vida mejor, un camino mejor. Hay que buscar un camino mejor. Uno tiene, tiene el derecho, el derecho a sacarse las ganas. Eso. A elegir un camino mejor. Porque mañana nos morimos y ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te voy a morir? No intentamos nada. ¿Qué somos nosotros? Eso es lo que vale. Eso es lo que sirve. Hacer algo en la vida, romper puertas, buscar un camino. Yo no quiero ser cobarde, no me quiero ir de esta vida sin intentarlo. Yo lo quiero hacer, loco. Yo quiero brindar por eso, ¿de verdad? ¿Me aguantan un cachito medio de la noche? Ya, ya. Puchi, no te vayas, por favor. Puchi, Puchi, por favor. Vos sos mi culito reservadita, vos sos mía. No te podés, no te podés dejar solo, por favor, Puchi. Así no me dejés solo, por favor. Me tengo que ir, quiero. No, 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 no. Es una decisión que está tomada. No me dejés solo, Puchi, por favor. No me saques. Por favor, no te vayas, Puchi. Por favor, quédate conmigo. Yo te amo. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Mi Miguel. Te vas a poner bien, eh. No vamos a reír de esto, ¿sabés? Yo te dije, te va a cagar, Leme te va a cagar. No, pero no importa, ya está, ya, 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 ya está, ya está. Ayúdame, Guitaro. Ayúdame. Sigue a rolarle a mí de mi casa. Yo te voy a ayudar. Por favor. Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Ayúdame. Te voy a ayudar. Quedate tranquilo. Ya. Te lo juro. Lo del video fue una cama que me hicieron. Una época muy mala. Está quieta, no hace falta que me cuente nada. Usted lo quiero decir. No, no, no me cuente, no me cuente. Descansa. De todas maneras, pensaba avisarle a Guitaro. Che, ¿por qué no te dejás hinchar las pelotas? Ay, Levan. Yo no controlo todo. Y esta plata tiene vida propia. Pobre mina. ¿Por qué pobre mina? Tranquila, doctora, que esto es un tránsito. ¿Qué sabe bien lo que venimos a buscar? Deme la plata. Yo no tengo ninguna plata. Señora, nosotros venimos a buscar la plata y nos vamos a llevar la plata. Y entramos a su casa. Salir a apuntar, te lo dejen más. Esta la era de la volubes. Y grita fuego. Mantelo prendido fuego. No lo dejes apagar y grita fuego. ¿Vos podés creer que este hijo de puta se mete en mi casa, del M? Eh, no. ¿Cómo que no a él? Manda tipo para que aprieten a Sara para que les dé la guita. ¿Pero en qué país estamos la puta madre que no revivir? Bajá un cambio, Gitano, por favor. Leme será lo que será. Pero esa plata tiene su destino. Y Clarita debería saber. No es la manera. No se puede meter en una casa privada para hacer lo que hace. Andá a la capilla de pedir perdón, hijo de puta, por todo lo que me hiciste, hijo de puta. Hijo de puta, soy una dama yo, eh. Loco, no. Batimos dónde está la poche, loco. Vos sabés dónde está la poche. No, yo no sé nada. Dale, loco, no seas botón, loco. Batimos dónde está la poche, loco. No, no te pensás decir, mi tío. Libra. Dale, no seas puto, loco. Si sos más amigo mío que de Luis, loco. Dale, no seas puto, loco. Libra. Dale, si vos sabés dónde está la concha de tu madre, loco. Por el amor de Dios, no te deberías haber tocado esa plata, te lo dije. Soltá la plata, te lo dije. ¿Y dónde? ¿Llanos? ¿Dónde está Llanos? ¡Llanos! Desapareció, querida. Desapareció. Yo voy a ir al fiscal y voy a hacer la denuncia. ¿A qué fiscal? ¡Mierda! Decime el nombre del fiscal al que vas a ir. ¡Callá! Pero ¿a qué fiscal vas a ir? El fiscal se va a cagar de risa en voz clara. Se va a quedar así prendido de tu goma. Se supone que ustedes se alunan a todo el mundo, ¿no? Y si no, de última se lo garchan. Dejemos de lado estas cosas y Ligerta los ama a vos, al padre, a la familia. Pero está mal, muy mal. Está descarriada. ¿Eso es una endemoniada? Estoy muy endemoniada, muy endemoniada. Cuidado conmigo, ¿eh? Cuidado que ya me comí un cura y con estos colmillos me puedo comer cualquier cosa. No te quiero ver nunca más por acá. ¿Me comprendés? No te quiero ver nunca más. Porque yo veo rojo y cuando veo rojo a la gente le dijo la boca llena de sangre. ¿Comprendés de lo que hablo? ¿Entendés? No me va a decir puta nunca más. Porque voy a encajar un castañazo que le voy a volar el comedor completo. Esta es mi casa y se vive como yo quiero. Si le gusta, bien y si no... Está bien, mamá. Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Le mando a decir que si necesitas algo, me avisa. Si poche necesitas algo, me avisa. Si mi bebé necesita algo, me avisa también. Eh, 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 loco. ¿Qué empezás a bardear de nuevo? Con mi bebé, dale con pernilla. ¿Qué es mi bebé si es mi bebé, loco? Yo estoy vendido. ¿No querés coger antes de irte? Estoy súper rescatado, loco. El hijo que tenés ahí dentro mío. Decime lo y ya está. Ya fue. No, 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 no. Te juro que no. Te voy a cagar a trompada, hija de puta, eh. Por favor, cállate, te lo pido. No tenés que entender, no seas malo, ojalá. ¿Sabés qué? Cortó mano y cortó fierro, como loquita. No me ves mala, concha tu madre. Quédate con tu marido de mierda y con tu vida de mierda. A mí no me ves mal. No sería la primera vez que una misma persona apoya a dos que se quieren matar. No te quedes en el medio. No me voy a quedar. Por favor. No lo dejes apagar.